El gobernador es el ejemplo digno de un gobierno de diálogo. Fue el primero de que realmente nos abrió las puertas y de que nos supo escuchar en su momento. Funcionó como nexo ante el Ministerio de Salud Pública para que nos informen directamente a través de esos profesores lo que realmente estaba pasando. Esto es un sacrificio que se ha hecho por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud. El trabajo que hizo el Vicepresidente, el trabajo que hizo la Universidad, el trabajo que hizo el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo. Es un trabajo coordinado atendiendo a la prioridad del estudiante.